Hola a todos, mi nombre es Goyo y estamos en el stand oficial de Fortnite en Argentina para mostrarles la nueva colección de figuras de McFarlane Toys. Estas son las figuras oficiales de alto detalle completamente articuladas para poder hacer todos los movimientos igual que en el juego. O sea, básicamente, disparar, construir y bailar. Y ahora seguimos con un favorito indiscutido de todos, que es Rex. ¿Cuántas veces nos hemos cruzado a Rex en la isla? Más de las que podemos contar. Nuevamente, la caja de costado es hermosa, o sea que si tienen más de uno de estos juguetes los pueden poner todos en display, tanto las cajas como los mismos juguetes. Bueno, vamos a abrirlo. Bueno, podemos encontrar al personaje, a Rex, a su mochila icónica Scully, que debe ser uno de los diseños más divertidos del juego, su lanzacohetes y su herramienta de recolección Bitemark. Algo de lo que no hablamos en Skull Trooper es el tamaño de estas figuras. Yo tengo manos grandes, por lo cual eso puede desorientar, pero para eso tenemos la cinta métrica. Las figuras, de lado a lado, tienen aproximadamente 17, 18, 19 centímetros. Rex puede ser un poco más alto por la cresta que tiene acá, sin contar la base. Por lo cual, son un juguete bastante sustancioso en cuanto a tamaño. Bien, nuevamente, Rex tiene más detalles que Skull Trooper por los colores. Pero fíjense que tiene la máscara y adentro se puede ver perfecta la cara, con todos los detalles de los ojos, la nariz y la boca. Realmente tiene las protecciones, las ataduras de las protecciones, la clásica bandana, el intercomunicador, donde tenemos además los planos de construcción para ir armando todo lo que hacemos en el juego. Las articulaciones son las mismas, 22 puntos de articulación. La misma articulación acá en la cadera, para poder bailar. Tal vez algunos detalles se destaquen un poco más en este, por la variedad de colores. Bien, vamos a pasar a ponerle sus accesorios. Bueno, ahora ya lo tenemos listo con su lanzacohetes. Vamos a ponerle su mochila, que a mi gusto es una de las mejores mochilas. Al igual que en Skull Trooper, simplemente insertarla en el orificio. Nuevamente, al igual que todos los otros, trae una base. Así que vamos a colocarlo en la base, junto con la herramienta de excavación. Bien, y acá ya lo tenemos completamente presentado, con la herramienta Byte Mark y todo en su propia base. Bueno, hemos llegado al final de este primer video de unboxing de juguetes coleccionables de Fortnite. Y para ustedes, los que se quedaron hasta el final, tenemos una sorpresa. Vamos a estar sorteando estas 6 figuras que abrimos, estas mismas, las que aparecen en el video, entre nuestros primeros mil suscriptores. ¿Qué tienen que hacer para participar? Se tienen que suscribir al canal y dejar un comentario. Ya automáticamente van a estar participando. Pero tienen que estar entre los primeros mil. Vamos a anunciar al ganador en el próximo video, donde además vamos a presentar a nuevos personajes, tales como Omega, Carbide, Jonesy, Red Wild Card y Black Wild Card. Y más adelante todavía, vamos a estar mostrando a Dark Bomber y Ragnarok. Y vamos a tener a los vehículos y accesorios, el clásico de Glider, con su respectiva base para saltar. ¡Gracias!